hola qué tal soy mololo estaba yo aquí me había venido a marte a vivir una vida tranquila sin monstruos porque estaba harto ya de encontrar el monstruo en todos lados y no he llevado yo aquí ya ni 10 minutos y se ha desatado el infierno conoce la expresión hell breaks loose hell breaks loose se desata el infierno por eso lo que ha pasado aquí además literal qué pasa hola anda qué majo eres amistoso para la abuela con la bola de fuego es eso la gente gritando por la radio que barbaridad que barbaridad quién chile ahora tú que te mueras un lanzamisiles o algo hay más zombis por aquí o que tenemos problemas en el nivel 1 toma yo no sé en qué nivel estoy pero aquí también tenemos problemas eh bueno no pasa nada este sitio no puede ser muy grande eh armadura la armadura es buena la armadura es tu amiga adote una armadura estaba a tope ya de armadura anda adote que no hombre que no que no que no insistan ahora para donde vaya eh un curatron 5000 mira aquí no me enchufan aquí no me enchufan red bull en el cuerpo aquí me curo por ciencia infusa le digo un ordenador que me cure y ya estoy curado eh qué guay no me hacen nada a mí en el cuerpo sólo me curo básicamente a la vez así qué más sorpresa más gente que me quiera saludar no vale hola 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 quién quién chilla ahora no hay nadie aquí uy un pelindolo hola uy va eh me lo he cargado de un tiro ¿por qué? qué cosa de este para mí me lo quedo y esto qué pasa aquí hola uy está muerto así mejor así mejor sí hombre todo recargado mucho más feliz todo lleno de trozos de señor tirados por los suelos ¿me encuentras bien? coña otro me lo he cargado de un escopetazo también soy buen me estoy convirtiendo en el rey de matar monstruos poco a poco a todas las unidades aquí el sargento Kelly no sabemos a qué nos enfrentamos repito no hemos identificado a la fuerza atacante pero somos unos hijos de perra de mucho cuidado si no tenéis una buta despejada para volver al cuartel general acumulad munición hacedos fuertes en una posición y mantenedlos a raya te digo lo que son son monstruos este juego no es de miedo este juego ha quitado el Fier para jugar a este este juego va a pegar tiros no voy a decir que no es de miedo este este da mucho más miedo que el Fier el Fier todo ahí pegándote con con marines con los pasillos ok este es un super paranormal de monstruos mucho mejor que el Fier aquí a la rotación de juegos de susto bueno, demasiado adulto a ver ya en el motor si no necesito un esforcito se ha quedado en esta cosa no podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base en la esquina de seguridad oye, mira eso te iba a decir yo que no me fiaba yo de ti ni muerto me fiaba de ti más blindaje así sí así sí curar curarme muy bien, así se hace ya sé hacerlo control de seguridad abierto muy bien venga joder, venga, venga asómate tú vamos a hablar de una cosa uy va pero no vale dispararme por la esquina le disparo y se desintegra chaval es que explota eh que barbaridad que barbaridad estáis mal hechos objetivo cumplido volver a control de seguridad gracias a ti te he visto antes pues ha fallado ay ahí no ha fallado a todas las unidades aquí el sargento Kelly rebregaos al cuartel general marine y esperad nuevas instrucciones bueno cuando hola venía andando así como raro al cuartel general marine venga vamos al cuartel general marine cuando llegue allí vaya a estar todo muerto y va a ser todo monstruo y voy a tener que matar a todos o cuando llegue allí vaya a estar y me va a ayudar vosotros y nos vamos a ir hay que reventar esto desde desde el espacio es la única manera de estar seguro esto digo yo bueno venga carga ya manolo como está haciendo para jugar en panorámico al doom 3 si este juego panorámico no tiene he buscado en google a ver como se hacía lo he encontrado y lo he hecho ah es buena manera si te voy a enseñar un tutorial de como hacer de como poner este juego en 1280 por 720 en función panorámica en visualización panorámica tu coge ¿no? busca en google busca en google do un 3 guay de screen y hace lo que y hace lo que ponía ahí y ya está así se hace pues porque no me dejan dispararte ¿qué ha pasado? era el infierno ¿y tú no? si ¿y tú te quedas aquí? ni hablar yo me quedo aquí arriba es el único sitio seguro pues me voy ¿eh? adiós ten cuidado no sé lo que hay ahí fuera espérate si ya me he ido te das cuenta que ya me he ido ya no estoy tú ya te vas a quedar ahí para siempre solo rodeado de monstruicos para allá no para allá no para allá ¿qué haces? ¿qué chillas tú? ¿qué tiras? estás tirando todo por los suelos se va a romper todo hay más gente ¿dónde? aquí uy ¿dónde has salido tú? si de ahí vengo yo ¿dónde estaba escondido? ¿este dónde estaba? tiene sentido ¿no? tiene sentido ¿no? bueno cosas para coger una PDA de alguien uy me quemo yo solo la cara es lo que tiene si anda así hacia el fuego y tal Shenshu no me acuerdo de quién habíamos quedado que eras tú aquí tu amigo cabeza zombie es verdad uy tengo una ametralladora jajaja ahora tengo una ametralladora eso está cerrado y la ametralladora merece la pena o no vamos a verlo enseguida hola ¿qué tal? bueno vamos a ver PDA novedad novedad de la PDA Marcus Tanton Marcus Tanton ¿qué le pasa? aquí Marcus Tanton encargado del sobordo situado actualmente en Mars City no estoy seguro de a quién mandarle esto así que he decidido enviarlo a unas cuantas centro de mando aquí el especialista Wilson mi equipo está liquidado todos están muertos voy corriendo a ciegas ¿cuáles son mis órdenes? cambio estoy muy preocupado con los soldados Wilson todo el mundo hablando a la vez yo también voy a hablar la 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 todo hablando a la vez anda así esto sabría contar no está mal la ametralleta no está mal no tengo ni idea de quién le dice a las tripulaciones que saquen y traigan mercancías sin permitirme redactar o procurar el sobordo pero sea quien sea voy a dejar de hacerlo uno de los trabajadores del puerto llegó a mandarme a la porra cuando intenté evitar que uno de los últimos contenedores fuese enviado directo a mi lado he preparado mi informe a lo que estoy hablando personalmente con el jefe de tránsito ¿tú de dónde sales? si por aquí no quedaba nadie ya en fin no sé qué ha dicho el de la grabación ahí pega a la tabuela esto falta la cabeza me pego ven ven vamos a hablar tú y yo somate al balcón ala un becil que es lo que había aquí por cierto esto es cura cura o que es? nada no me dan cura cura pues mira voy a buscar el camino de salida directamente ¿por aquí? si munición no botiquín morirte me quedan cinco balas solo ya de metralleta que mal que mal la metralleta no dura nada uy va ¿dónde estáis? no encuentro más me siento flojo me siento flojo ¿dónde estáis? hola aquí hay otro monstruo para mí ¿no? ok nada cruce de la sección cago en diez ven a ver si dispara pum ya hay a ti pum ya hay a tú a mí paño ya hay a ti pum me he agachado yo cuando le daba el botón cuando me he girado para el lado me he agachado yo ¿de qué? me ha pasado eso me he echado yo para el lado en la vida real cuando lo hacía en el juego como estuviera jugando al mario dando salticos bienvenido a la enfermería ¿este lugar es seguro? sí porque no hay nadie eso tiene contraseña así no se vale aquí está la contraseña a ver ¿esto quién es? el marcasión es este ataque de pacientes este doctor Thomas Cation a las 15.47 el paciente Jonathan Wills fue admitido tras repetidas quejas de insomnio y náuseas precauciones ante estallido esto es el registro sonoro del jefe de ingeniería Frank Delagio asignado a la producción de corrientes fechado el 24 de octubre de 2145 había registro escrito yo me acuerdo de esto los problemas de reclamación siguen asolando el procesamiento principal solo en la pasada semana hemos tenido dos la contraseña de esto ¿me la dais? esas sobrecargas pueden destruir las válvulas y causar una emisión de llamas muy peligrosa capaz de incinerar cualquier equipamiento sensible en las proximidades hasta la fecha solo hemos tenido como resultado de esas roturas de válvulas esto ha sido gran parte gracias a la rápida respuesta del equipo de ingeniería a por aquí nuestro procedimiento de introducir el código de error 842 en la terminal ha demostrado ser adecuado y recomiendo que no se hagan cambios en el mismo ¿qué dice este de 842? no es para aquí de todos modos el 842 no es para este sitio ala 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 a cada uno de ellos me lo he cargado de un disparo en las pelotas ¿quién iba a decirlo? que fuera ese el punto débil de ellos y no he encontrado la contraseña de esto no la sabo pues nada pues me voy me voy de aquí me voy de aquí por aquí por aquí es grande el sitio ¿qué dice? muy bien y para el otro lado hay menos camino porque si para el otro lado solo hay una habitación llena de armas no para el otro lado no se puede ir porque está en llamas todo vamos por aquí monstruolandia ¿qué? ah luego voy luego voy espera voy a sumarme por aquí un segundo uy espesor importante lo quería activar en vez de eso lo he disparado solicitando enlace de vídeo ¿qué tal? ¿por aquí todo? eh ábreme no quiero lo quiero lo de ahí dentro en fin yo no me puedo creer que sigas vivo yo tampoco no puedo regresar te cuento lo que me ha pasado ni te lo crees voy a establecer un puesto de mando aquí puedo controlar los informes de situación de toda la base desde la unidad central delta y comunicarme con otros equipos de marines muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien actualizaré la autorización de seguridad de tu PDA desde aquí ¿qué? no me he enterado me han ampliado este PDA o sea que va a ser por aquí ¿quién viene? oigo a alguien caminar ¿era tú el que venía andando? ¿tengo cargador de la metralleta? sí me gusta la metralleta me cae bien es simpática hola 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 no me dispares tú a mí ¿no? aquí tengo yo la exclusiva ¿eh? me saqué un me saqué un un título y todo en el mit de disparar a la gente con la metralleta nada por aquí nada por aquí una armadura por aquí un botiquín no me hacía falta pido lo que me acerco y si cuela cuela un montón de muertos aquí ya está aquí ya está reconozco los salpicones de sangre del suelo ¿qué me dispara ahora? me he perdido para siempre la enfermería vale una vuelta tonta que da ¿o no? otra vez por aquí gracias por la munición de metralleta me viene muy bien entonces por aquí estaba el fuegico y entonces yo tenía que ir por aquí voy corriendo ya voy a correr y entonces venía por aquí y entonces cruzaba la puerta y entonces venía por aquí y entonces me he metido por ahí que no era ¿qué dices tú? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿qué dice? ¿qué he encontrado? ¿y tú qué? ¡Anda! ¡Le damos el pereta! ¡Es Jackie Chan! ¡Hemos encontrado al zombie al zombie Chan ¡Hola zombie! ¡Hola zombie! ¡Muérete! ¡No me dispare! ¡No! ¡Eso no se mola! ¡Mejor! Ya me empieza a faltar metralleta ¡Eh! ¡Marine! Si te encuentras con algún bot centinela operativo úsalo esas cosas tienen mucha potencia de fuego ¡Anda! Estoy en el bar aquí estaba el pateapollos se ha roto el pateapollos qué desgracia ¿puedo abrir la ventanuca esta? ¿no? Contra el bar y ahora ¿para dónde es? ¿De aquí vengo o para allá voy? De aquí vengo Necesito un mapa ¡Un mapa! ¡Anda! ¡El cuarto de baño! ¡Qué sitio más bonito! ¡Eh! ¡Soy yo! Estoy guapo ¡Eh! Voy a coger esto y me voy de aquí ¡Ah! ¡Malrollismo! ¡Malrollismo! Voy de aquí He pegado con la bengala Ese es el momento de más susto de la historia de videojuegos todos los juegos de susto llevan intentando copiar ese momento y no lo ha conseguido nadie en el battle en el battle en concreto de todos los sitios ¡Eh! ¡Robotico! ¡Ven! ¡Echame una mano! ¡Robotico bueno! ¡Robotico amigo! ¡Robotico amigo! ¡Echame una mano! ¡Te sigo! ¿Te haces cargo tú? ¿Te haces cargo tú? Así sí mola Mátalo a todos Mátalo a todos Mátalo a todos que no quede nadie son todos malos Ese malo Ese malo también ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Que no quede nadie! ¡Ay! ¡Ay! ¡Para! ¡Mala persona! Tengo mi propia metralleta ¡Uy va! Eso es Tú sígueme consiguiendo munición para metralleta que yo le agradezco mucho Eso parece en misiles chavales es un botón ¡Marine! Tienes que alcanzar al equipo bravo cuanto antes Necesitan todo el apoyo que puedas prestarles ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Es crítico para nuestra supervivencia ¡Maravilloso! Bueno ¿Te ha gustado la serie? Suscribiros Compartir los vídeos Darles me gusta pero sobre todo comentar que yo le agradezco mogollón ¿Dónde estás? ¡Estás por aquí! ¡Venga! ¡Muchas gracias por mi vídeo! ¡Hasta luego! A ver Salvo Corazón